La artesanía es una gran feria que abre las puertas para dar a conocer todo lo que es la artesanía de toda Colombia, especialmente esa artesanía ancestral, esa artesanía indígena, afrocolombiana, esa artesanía que es hecha a mano ancestralmente y es cuartesanía, ha sido como una gran vitrina para todos los colombianos que no tienen que ver con el trabajo artesanal y también para muchos visitantes internacionales que vienen de Europa, del norte, de Estados Unidos. Gracias por ver el video. De parte de nosotros, de la isla Guayú, invitar a todos, todos los que puedan asistir a comprar, a mirar, a conocer todo lo que es la artesanía colombiana, todo lo que es la artesanía indígena, todo lo que es la artesanía colombiana. Amojo Guayú, yo estoy ya ya, duro, tú exportas a mí, jamás que jota, ahí yo no sé.